La presentación de la banda centenaria de Acoya, Los Tigres. La presentación de la banda centenaria de Acoya, Los Tigres. La presentación de la banda centenaria de Acoya, Los Tigres. La presentación de la banda centenaria de Acoya, Los Tigres. La presentación de la banda centenaria de Acoya, Los Tigres. La presentación de la banda centenaria de Acoya, Los Tigres. La presentación de la banda centenaria de Acoya, Los Tigres. La presentación de la banda centenaria de Acoya, Los Tigres. La presentación de la banda centenaria de Acoya, Los Tigres. La presentación de la banda centenaria de Acoya, Los Tigres. La presentación de la banda centenaria de Acoya, Los Tigres. La presentación de la banda centenaria de Acoya, Los Tigres. La presentación de Acoya, Los Tigres. La presentación de la banda centenaria de Acoya, Los Tigres. La presentación de la banda centenaria de Acoya, Los Tigres. La presentación de la banda centenaria de Acoya, Los Tigres. La presentación de la banda centenaria de Acoya, Los Tigres. La presentación de la banda centenaria de Acoya, Los Tigres. La presentación de la banda centenaria de Acoya, Los Tigres. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los tigres. ¡Eso! ¡Buena Erika! ¡Ahí está Erika bailando! ¡Qué buena! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Solo para... ...para un poco del diosuelo centro. ¡Buena! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ahí está la burguita! ¡Eso! 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 Saludos para Walter Morales Buenas Walter Somos Tuquilla, Perú Bienvenido Este es el distrito de Acoya Con el Festival del Charranero ¡Vení de Dios! En la pista ¡Vení de Dios! ¡Vení! 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 ¡Qué espectaculares! ¡Vení! 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 Estas son nuestras costumbres y tradiciones de nuestro Perú! En esta oportunidad, desde el distrito de Acoya Estamos en el Festival del Chacranero 2022 Oye ¿Qué pasó con los tíos? ¿Qué pasó con los tíos? ¿Qué pasó con los tíos? El paso de la institución de Chacranero Sector Norte En una tarde espectacular Oye Y no podía faltar las bellezas de la dama La belleza de la dama colina Puesto en escena Solo para ir los meri Pizarro Buena Las chicas solteras a colinos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Espectaculares! ¡Qué bonito! ¡Vamos! 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 Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! bueno los tigres lo máximo de esta manera estamos observando el festival del chacra negro 2022